El jefe de homicidios de Ciudad del Alto, en la FELCC, el teniente Rodrigo Guaraya. Gracias por acompañarnos, teniente. Buenos días. Muy buenos días. Teniente, este doble infanticidio ocurre la medianoche a las primeras horas del viernes 13. ¿La madre estaba sola con los dos niños? Sí, como antecedente, entendemos que el padre habría salido a su trabajo a las 7 de la mañana y hoy ha retornado aproximadamente a las 7 de la noche. Mismo he ingresado a su domicilio donde ha podido verificar este cuadro de dos menores que se encontraban sin vida y también a la madre. La madre se encontraba con signos vitales y ha sido auxiliada por personal de suma. Una vez que el personal de homicidio se ingresa al domicilio, verifica que en el cuarto existen dos cuerpos de menores, tanto de un varón y una mujer, con la particularidad de que el menor de 5 años tenía 27 puñaladas, tanto en el área del abdomen y como del tórax. Tanto la mujercita, igual tenía 7 heridas cortopunzantes penetrantes, donde se ha podido tener como indicios tanto un martillo, un cuchillo de cocina, unos pedazos de vidrio que se van a verificar si estos elementos también han sido usados para este hecho de sangre. Teniente, ¿la madre habría atacado a sus hijos violentamente? Sí, por versiones del padre, el mismo indica que ella en bastantes oportunidades le celaba al padre, pero vemos que este tipo de accionar no es la mejor decisión de poder ensañar tanto con los menores de edad y con sus hijos. Ahora eran dos niños, estaba la madre sola. ¿Cómo es que la policía se entera de lo que ha pasado? Los vecinos vinieron a la FESC del Alto, ubicada en la ciudad satélite, y vinieron a denunciar este hecho. Me dice que fueron a buscarlos, es decir, que las líneas telefónicas, por todo el destrozo y todo el vandalismo que hubo contra la policía, aún están sin líneas telefónicas. Sí, las líneas están siendo arregladas, están siendo modificadas, pero vemos que este tipo de hechos que han suscitado perjudican tanto, no solamente nuestra labor, sino que perjudican bastante a la ciudadanía. A los mismos vecinos que se ven afectados, porque no tienen dónde llamar. Ahora, ¿fueron los vecinos que fueron en persona a buscarlos? Ustedes fueron como homicidios y se percataron con esa figura. ¿El padre estaba ahí cuando ustedes llegaron? Claro, sí, el padre se encontraba en el lugar. ¿Y qué fue lo que dijo el padre? Nos ha brindado mayor información sobre el hecho, nos ha indicado que él estaba, que había ingresado al domicilio y había verificado este hecho. Ahora, ¿usted asegura que el móvil posiblemente habría sido celos, celos de la madre hacia el padre? Sin embargo, ¿habría más personas que podrían dar declaraciones para esclarecer qué pasó? Se está citando a cierto tipo de personas, tanto familiares o vecinos, donde pueden corroborar esto, pero dentro del examen ya técnico-científico que va a realizar la policía, se está tomando en cuenta los elementos que han sido utilizados. ¿Me decía que la madre se hizo daño? Sí, la misma madre ha pretendido suicidarse, pero las heridas han sido superficiales. Y aquel día sábado el hospital también le ha dado de alta, solamente eran unas cuantas heridas superficiales. Ahora, ¿ella se acogió al silencio? ¿Dio alguna declaración? No ha brindado ningún tipo de declaración, se ha acogido al derecho al silencio. Ahora, ¿cuándo va a ser la audiencia cautelar? ¿Van a ampliar las investigaciones para esclarecer qué fue lo que pasó? Sí, eso, en el transcurso del día vamos a poder tener mayor información sobre eso. ¿La mujer está prendida? Sí, en ese momento se encuentra prendida. ¿No se hizo daño? ¿Salió al día siguiente del hospital? Sí, el día sábado a salir del hospital. Bien, le agradezco mucho, teniente, por la información. Buenos días. Gracias. Tenemos más para usted aquí en la revista.